De los montes más profundos se creó la piel del mundo De una piedra erosionada, la arena en la que hoy descansas Descansas Con la semilla de una fruta nació la flor que a tu piel perfuma De la lava de un volcán, nuevas tierras van a germinar Germinar Todo partió de algodón, todo nació de un mismo átomo Todo creció Del mismo árbol Del mismo árbol Del mismo árbol Del mismo árbol Con la corteza de un abeto La silla en la que ahora me siento De tus ojos que contemplo Un futuro del todo Incierto Incierto Con el canto de los pájaros Melodias que ahora entonamos Con materiales del pasado El vinilo que estoy escuchando Todo de May Day Diz Caio en flu Escuchando Todo Todo Partió de algodón Todo Nació de un mismo átomo Todo Todo creció, ah, del mismo todo, partió de algo, todo, nació de un mismo alto mundo, todo creció, ah, del mismo árbol, del mismo árbol. Del mismo árbol, del mismo árbol, del mismo árbol, como a Daniela, del mismo árbol, como Newton, la ley de la gravedad, del mismo árbol, del mismo árbol, del mismo árbol. Del mismo árbol, del mismo árbol. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah